Presentación de Milesight UG67, LoRa One Gateway, especialmente diseñado para exteriores. Despliegue de red LoRa UG67, es capaz de resistir el entorno más duro, adopta materiales de calidad y equipa una carcasa robusta IP67, para sobrevivir al frío y calor extremo, a la exposición excesiva al sol, fuertes lluvias y así sucesivamente. El UG67 incorpora supercondensadores, por lo tanto, después de un corte de energía, puede continuar funcionando durante un minuto y enviar inmediatamente una alerta de apagado a los administradores a través de SMS y correo electrónico. La alerta, en caso de avería, es esencial en las aplicaciones urgentes y críticas para la seguridad. Para los despliegues masivos de redes privadas, la conexión y configuración de los sensores en los servidores de red correspondientes siempre es una tarea tediosa. Al aprovechar la función de flota de Gateway, un Gateway puede funcionar como un controlador de Gateway. Ella puede soportar cuatro pasarelas de agentes. Los usuarios pueden conectar y configura todos los sensores en la pasarela del controlador e instala de manera flexible todos los sensores en la cobertura de todas las pasarelas. Y cuando una pasarela de agente falla, los sensores pueden conectarse automáticamente a una pasarela cercana. El UG67 está equipado con un SOC de 4 núcleos a 1,5 GHz, 512 MB de RAM y 8 GB de memoria flash. Además, el chip LORAS X 302 dota a UG67 de alta capacidad. Ahora, el UG67 puede manejar la recepción y transmisión de datos simultáneos y procesar rápidamente una cantidad mayor de tráfico. Además de las antenas LORAS internas, el UG67 también puede instalar dos antenas LORAS externas para mejorar la señal LORAS. Con una capacidad de penetración profunda, el UG67 cubre un radio de 15 kilómetros de radio, soportando hasta 2.000 nodos terminales a través de 8 canales. El UG67 tiene un servidor de red integrado y también es compatible con la VGA, con varias plataformas de servidores de red como TTN y Chepstack. El UG67 funciona completamente con Milesight, IoT, Cloud para facilitar el despliegue y la gestión y la configuración en PC o teléfono móvil. El Milesight Device Hub proporciona una configuración en bloques. Actualización de firmware y monitoreo del estado del UG67 en los sitios digitales. UG67 es una opción ideal para aplicaciones IoT, como edificios inteligentes, la agricultura inteligente, el transporte inteligente, la ganadería inteligente, etc. Si quieres saber más, no dudes en contactarnos.